Y bueno, ya por fin vuelve el Barça, vuelve a jugar mi equipo, vuelve a jugar el FC Barcelona Y bueno, he estado como cautela para el partido de mañana, como veis, 19 jugadores Se lleva Valverde, ¿qué quiere decir esto? Pues que va a tener que descartar a uno Seguramente es a Denis Suárez, porque se está hablando en las últimas horas Que podría irse al Arsenal Y bueno, pues yo creo que Valverde lo sabe, o debería saberlo obviamente Y yo creo que entre Munir y Denis Suárez, porque Munir también está anunciando su salida Pues prefiere convocar a Denis Suárez, aunque pienso que será el descartado, como digo Pero bueno, está la convocatoria, hay novedades Entran, bueno, vuelven a una convocatoria Malcolm y Sergio Roberto, han recibido el alta También se estrena Murillo Y bueno, digamos que esas son las novedades respecto a las altas Y respecto a las bajas, pues como, bueno, la más evidente la de Munir Por división técnica, como os he dicho, pues tanto el Comedio Denis Suárez está negociando su futuro Y bueno, también pues han quedado fuera un Titi por lesión Samper, Rafinha y Ibermalen, esos cuatro por lesión Así que, pues bueno, obviamente pues del partido de mañana me espera un partido muy intenso El Getafe pues sabe que, bueno, que es un partido muy importante para ellos Bueno, hace unos días se comentó que, bueno, que el estadio se va a llenar Que se ven agotadas las entradas me parece, así que eso va a ser pues una caldera Y la verdad es que el Barça tiene que estar pues preparado, ¿no? Pues para sufrir porque el Getafe te hace sufrir Es un equipo que tiene una muy buena defensa Tiene, digamos que en general es un equipo muy compacto Que está peleando por zona europea Y bueno, pues la verdad es que es un equipo pues en general bastante duro Y que va a costar bastante ganarles y más en su casa El año pasado ya nos costó en su casa Y también aquí, creo que al final empatamos, si no recuerdo mal Creo que empatamos Empatamos 0-0 el año pasado en casa Y bueno, y eso que el año pasado éramos mejores, bastante mejores que este año O sea, sobre todo en defensa éramos pues bastante, pues eso, bastante mejores Estábamos más, pues eso, más juntos Más, ¿cómo decirlo? Pues digamos que en general, en el equipo en general Pues trabajaba mejor que este año Porque, bueno, los resultados son evidentes Y bueno, pues del Barça me espero pues cualquier cosa, ¿no? Porque claro, esta temporada pues a veces te salen bien Y a lo mejor la primera parte ya te has sentenciado el partido Pero luego pues, como por ejemplo contra el Español Pero luego pues puede salir, pues como salimos contra Por poner un ejemplo así Pues como el otro día, por ejemplo Bueno, el otro día, el último partido que jugamos Contra el Zeta en el Camp Nou Y la verdad es que salimos bastante dormidos O sea, hay que reconocerlo Aunque al final pues hicieron bien las cosas Sobre todo en la segunda parte Bueno, la segunda parte y la primera fueron desastrosas Pero bueno, por lo menos mejor la segunda que la primera Pero bueno, ahora pues habrá que ver qué sucede en el partido de mañana Y bueno, mi alineación sería la siguiente Pondría a Teresken en portería Seguramente, bueno, ahora diré la alineación Que pienso que va a apostar al verde Pero vamos, yo apostaría por Semedo El lateral derecho Jordi Alba lateral izquierdo Central el Engled Piqué Y luego le daría, depende de cómo vean las cosas Si van bien, pues le daría unos 15-20 minutos a Murillo Para que vaya rodándose un poco con Piqué Para que llegue bien al partido de Copa Que creo que es la semana que viene Así que yo pondría a Murillo Si las cosas ya están controladas Si el partido está controlado Pues pondría a Murillo La segunda parte Luego el centrocampista Ayer Sergio Busquets no entrenó Pero hoy se entrenaba bien Así que pondría a Sergio Busquets Perdón, de pivote Pondría a Arturo Vidal y Artur De interiores Por la parte izquierda a Coutinho Por la parte derecha a Dembélé Y arriba a Messi Esa sería mi alineación Pienso que, bueno Como Valverde no va a apostar por Coutinho Lo más seguro, de interior Pues bueno, y también yo creo que no hace titular Pero vamos, yo le pongo de extremo Porque, bueno, a ver No le pongo interior Porque ya hay muy pocos partidos Por no decir casi ninguno Como interior en el Barça Por eso le pongo más de extremo Pero vamos Yo si fuese por mí le pondría interior Pero como eso va a ser imposible Para el partido de mañana Y yo creo que para esta temporada Pues le pongo de extremo izquierdo Junto con Dembélé a la derecha Y arriba a Messi Y Valverde pienso que Va a apostar pues por Creo que va a dejar en el banquillo a Dembélé Creo que va a apostar por Coutinho La izquierda, Messi, la derecha Y arriba a Suárez Y va a poner a Rakitic Y va a dejar en el banquillo a Arturo Vidal Y va a poner a Arturo O sea, va a hacer la misma O sea, bueno Y también obviamente va a quitar a Semedo O sea, creo que va a ser La misma animación que la mía Pero Sergio Roberto por Semedo Rakitic por Arturo Vidal Y a, bueno, pues a Luis Suárez por Dembélé Pero obviamente no jugando solo en la posición de Dembélé Sino en la posición delantero centro Y Messi ocupando esa posición de Dembélé en la banda derecha Así que esa es mi, bueno, mi predicción Pero podemos decirlo así De la alineación Yo en la que yo pondría Y esta es la que pondría Valverde En mi punto de vista Pero bueno, habrá que esperar Pues a la, bueno A la alineación mañana Cuando la deba Valverde Pienso que va a apostar por la que he dicho Creo Así que, bueno Veremos qué sucede Ojalá que Bueno, pues El Barça asume una nueva victoria más Y se distancia a 10 puntos del Madrid Que es una distancia bastante considerable Así que nada Aquí dejo el vídeo Y nos vemos la próxima Adiós